A ver, por favor, siéntese aquí, si está amable. Buenos días. Ya sabe que la ley le exige identificarse por su nombre, por su… Mire, aquí se ha hablado en algunas ocasiones sobre que, al parecer, en la economía había una diligencia judicial. ¿Por qué entendía usted que tenía algo que ver con la actuación del Gobierno? Es decir, ¿qué circunstancias se llevaban a hacer esa…? Bueno, nosotros entendíamos que no estábamos haciendo o que no se estaba haciendo absolutamente nada malo, que se estaba deteniendo de manera arbitraria, repito, a compañeros nuestros, y que teníamos que estar protestando por ello conjuntamente con gran parte de la ciudad de Barcelona. ¿Qué se encontró cuando llegó al lugar? ¿Fue entonces la concentración? Sí, pues muchísima prensa, Guardia Civil, a las puertas, Mossos de Escuadra, muchísima gente. Estuvimos un rato concentrados. Incluso yo intenté entrar para preguntar sobre la situación de nuestros compañeros, porque en ese momento había bastante confusión. Incluso se llegó a decir que había gente detenida que no estaba, y gente que no estaba detenida que sí que lo estaba. No se me permitió entrar y estuvimos ahí. Incluso atendimos algún medio de comunicación y luego salimos a comer algo. A mí incluso me chirría muchísimo que se dijera que aquello era una rebelión o un tumulto peligroso, porque yo fui a comer, yo fui a merendar. Y creo que una revolución, pues a merendar va a poca gente. Usted dice que pidió permiso para entrar. ¿A quién se lo pidió?